El Cohn de Gran Hermano opinó sobre cuerpo de las chicas, son todas. La convivencia forzosa de Gran Hermano continúa escribiendo nuevos capítulos en lo referido a las interrelaciones personales. Así, se produjo un episodio tenso en la pareja que configuran el Cohn y Coti, que escaló al grado de discusión y permitió recordar la opinión del cordobés sobre la belleza de las concursantes. En la fiesta del viernes, Alexis lanzó un comentario algo desubicado a su novia, que refería a comparar su apariencia con Juliana. Esa frase desató la bronca de la correntina, que lo llevó a la habitación para profundizar en ese conflicto y se fue con el grito de, anda a mirarle el cul a las chicas. A partir de este episodio de tensión en la pareja, muchos de los fanáticos del reality que hurgaron en su memoria y recordaron un momento en el que el Cohn confesó que esperaba a otro tipo de mujeres en la casa. Que incluso ninguna le parecía tan exuberante como otras participantes del pasado como Silvina Luna o Jimena Capristo. R. Así se viralizó el video en el que el cordobés soltó su consideración respecto al cuerpo de las damas que habitan en la casa más famosa de la televisión. Te vas a reír, pero el primer día que entré acá dije están todas de espalda las que pusieron. ¿Cómo van a elegir estas minas? Expresó. Al escuchar esa definición, Marcos intervino y lo bajó a la tierra al manifestar, ellas deben pensar lo mismo de nosotros. Después de ese comentario, Agustín Amplio sostuvo, son lindas, pero pensé que iban a ser más. Me falta una, Jimena, Capristo, Silvina Luna, una, Romina, Malaspina. ¿Dónde están las Andrea Rincón que yo buscaba? Por su parte, Alexis especificó los argumentos que lo impulsaron a destinarle su atención a Coti con una concepción peculiar y singular. Dado que exteriorizó, la única que me llamó la atención fue Coti, pero porque era rubia, de ojos claros y tenía lindo cuerpo.